Una cartera de clientes inversores que compren tus viviendas ya y en tan solo 5 horas. En este vídeo podrás aprender cómo acceder al curso en el que aprenderás quiénes somos y qué podemos conseguir juntos si aplicas nuestro método. La publicidad dirigida en portales es fundamental para que te proporcione interesados en comprar al contado y lo antes posible, ampliando tu espectro de clientes, contactando con reformistas, con financieras privadas y contactando con empujadores de subastas de inmuebles públicas. Colaborando con otros agentes inmobiliarios utilizarás los contactos de otros a tu favor y aumentarás tus ventas y en este curso realizando ejercicios prácticos obtendrás diploma. Apúntate ahora y obtén un descuento. Este curso está actualizado y funciona para este año. El formato es online. Imparte un humilde servidor, José Valls. Dura solo 5 horas. El material está incluido si aprovechas la promoción y contactas ahora. Los méritos son 4 diplomas acreditativos. Uno, en el que declararás en este diploma que has aprendido cómo hacer anuncios publicitarios para conseguir atraer a inversores. El segundo diploma te permitirá decirle al mundo que sabes ampliar tu red de contactos. El tercer diploma te permitirá contarle a todos tus compañeros que has aprendido a realizar colaboraciones con agentes inmobiliarios a reglo a ley, con buenos documentos de contratos de colaboración, partes de visitas y saber quién gestiona y controla la operación cuando tu cliente comprador señaliza o cuando el cliente comprador señaliza una vivienda tuya. Accederás a este contenido durante 12 meses y podrás realizar en estos mismos 12 meses todas las consultas que te surjan después de haber finalizado el curso. Para refrescar la memoria, al acceder a toda la información también en vídeos, podrás tener los vídeos y las consultas para no tener que pagar otra vez cuando un compañero tuyo entre en tu inmobiliaria y ahorras dinero. Mi nombre es José Valls, gracias por ver este vídeo y pide presupuesto. Hay un presupuesto para cada bolsillo. Y nos adaptamos siempre y somos flexibles a la situación de cada persona. Gracias por ver este vídeo y contacta en nuestra web cursosdeventa.com en el correo que tienes expuesto en esta diapositiva. También podrás consultar por WhatsApp y pedir información de otros cursos muy, muy concretos, diferentes de los que puede encontrarse en academias inmobiliarias muy respetables. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo.